Compartimos ahora con ustedes un nuevo operativo de la aduana en esta oportunidad. En la frontera con Paraguay se ha llevado a cabo un decomiso, un secuestro de 7.700 paquetes de cigarrillos que pretendían ingresar de contrabando a través de la frontera con la hermana República de Paraguay. El valor de esta mercadería incautada asciende a 1.940.090 pesos. Los inspectores aduaneros descubrieron 200 cartones de cigarrillos en un camión que transportaba maíz a granel. Y también 3.700 paquetes ocultos en 4 vehículos. Aquí estamos viendo alguna de las imágenes. Se trata de esta cantidad de mercadería que, como decíamos, 3.700 estaban ocultos en 4 vehículos, uno de los cuales era una combi de transporte escolar. El juzgado federal de Posadas intervino en las respectivas causas y ordenó el secuestro tanto de la mercadería como de los medios de transporte. La aduana podría aplicar multas por 38.801.800 pesos.